Tres personas del sexo masculino, entre ellos un menor de 15 años, fueron detenidos por las autoridades de Arteaga al ser sorprendidos robando una cuatrimoto en San Antonio de las Salas Sanas. Fue por una denuncia ciudadana de la Colonia El Progreso donde vecinos de la calle Venados dieron aviso a las autoridades, ya que había unos hombres en el interior de una casa de campo y estaban intentando sacar una cuatrimoto. Al lugar se trasladaron unidades de la policía municipal y encontraron a los presuntos ladrones, quienes estaban empujando el vehículo con la intención de sacarlo del lugar. De inmediato los uniformados se acercaron para entrevistarse con los individuos, los cuales no lograron acreditar ser los propietarios de la cuatrimoto, y se procedió con la detención de César Iván N. Arnold Axiel N., de 31 y 27 años y un menor de 15 años de edad. Los jóvenes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Arteaga, así como se entregó el vehículo, hasta que se llegue a un acuerdo por el delito de robo con las personas afectadas. Informo para Telezócalo, Estefanía González.